Nosotros, el pueblo haitiano, queremos declarar que somos un pueblo soberano, libre y no aceptamos demandas inapropiadas ni la intrusión de la República Dominicana en los asuntos internos de nuestra patria. No vamos a detener la construcción del canal que está llevando a cabo sobre el río Masacre. Este canal que estamos construyendo nos permitirá cultivar miles de hectáreas de tierras y alimentar a nuestro pueblo sin depender de ningún otro país. Así como la República Dominicana aprovechó este recurso natural construyendo 11 canales en su territorio. Los haitianos estamos construyendo nuestro propio canal por primera vez. Este canal se encuentra en nuestro lado de la isla, cumpliendo con los acuerdos firmados entre los dos países que permiten a ambos utilizar este recurso de manera equitativa. No solo construiremos este canal sobre el río Masacre, sino que tenemos el derecho y la intención de construir otros 10 canales similares. Para estar al mismo nivel que la República Dominicana, que también tiene 11 canales en el río. Manifestamos nuestro apoyo a los campesinos que están construyendo este canal y estamos destinando recursos para que la obra no se detenga. El gobierno haitiano debe estar del lado del pueblo haitiano, ya que en ninguna circunstancia pueden ni siquiera considerar detener una obra que beneficiará al pueblo haitiano. Este canal será un símbolo de nuestra soberanía. Por otro lado, el gobierno dominicano puede decidir lo que quiera con respeto a su frontera y sus visas, pero también debe saber que no tiene derecho de violar los derechos de nuestros ciudadanos. Declaramos que no toleraremos más violaciones de nuestra soberanía y derechos como pueblo haitiano. Exigimos que el gobierno dominicano respete nuestros derechos y trate a nuestros ciudadanos con dignidad y justicia. Reconocemos que la República Dominicana tiene el derecho de aplicar su ley migratoria y de controlar su frontera. Sin embargo, esto no significa que se nos pueda tratar de manera injusta o violar nuestros derechos humanos. Al igual, respetamos los derechos de los ciudadanos dominicanos en nuestro territorio. Esperamos el mismo respeto y dignidad para nuestros compatriotas en suero dominicano. Nosotros como pueblo haitiano tenemos derechos y recursos en la isla. Al igual que la República Dominicana, utilizaremos todos nuestros derechos y recursos para alimentar a nuestro pueblo y desarrollar nuestras comunidades. Tenemos una fuerza laboral de más de 10 millones de personas. Tenemos recursos naturales infinitos. Además, tenemos hermosas playas y un potencial turístico que puede ser aprovechado. No aceptaremos amenazas ni violaciones de nuestras fronteras, aguas, tierras y espacio aéreo por parte de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Además, exigimos que se respeten los límites fronterizos y que las Fuerzas Armadas Dominicanas se mantengan en su lado de la frontera, protegiendo su propia patria. También exigimos que retiren todos los drones y helicópteros dominicanos que estén sobrevolando territorio haitiano sin autorización. Esto es una clara violación de nuestra soberanía y no será tolerado. Respetamos su derecho de cerrar su frontera, de suspender sus visas y tomar las decisiones que consideren necesarias para proteger a sus ciudadanos y su país. Sin embargo, queremos que comprendan que nosotros no aceptaremos dictados ni órdenes de ningún gobierno de otra nación. Exigimos respeto, una vez más, exigimos respeto, recordando que somos el pueblo haitiano, un pueblo guerrero y precursor de la libertad. A lo largo de nuestra historia hemos superado momentos difíciles y continuaremos escribiendo nuestra propia historia en la humanidad. La dignidad como pueblo y como nación es nuestro sello de calidad. Queremos hacerle notar que el intercambio comercial entre ambos países beneficia más a la República Dominicana que a Haití. Si somos los compradores como tal, siempre que no encontremos productos en una tienda, encontraremos en otra tienda y compraremos el vendedor de la tienda cerrada, será el gran perdedor. Pero nosotros seguiremos comprando en otros lugares con nuestro dinero. Es en definitiva una relación en la cual estamos destinados a competir. Pero para poder vivir en paz y en armonía en esta isla es esencial el respeto mutuo. Esperamos a que estas palabras puedan abrir un espacio de diálogo constructivo entre nuestras naciones. Creemos firmemente en la posibilidad de vivir y coexistir en paz, respetando diferencias, valorando nuestro pasado conjunto. Juntos podemos construir una relación basada en la igualdad, la justicia, el respeto mutuo. Agradecemos su atención y esperamos que consideren nuestras palabras atentamente el pueblo haitiano. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Haití!